¿Qué es la corteza prefrontal? Entonces, diversos organismos tienen esta neocorteza. Los humanos tenemos una gran neocorteza y más que nada tenemos especialmente en la parte de adelante de nuestro cerebro, que viene a ser la corteza prefrontal, la que está encima de nuestros ojos. Esa es la parte del cerebro más evolutivamente avanzada, donde se toma la decisión, donde se miden riesgos, se toman decisiones, se hace juicio, se determinan diversos factores, incluso de moralidad. Este es el área del cerebro que nos hace inteligentes. Este es el área del cerebro que cuando uno conversa con un niño y le explica el porqué de las cosas, a ese niño le estamos formando su corteza cerebral porque estamos instaurándole cómo pensar, estamos enseñándole la lógica. A ese niño, para que ocurra un desarrollo de estas áreas evolutivamente avanzadas del cerebro, pues tiene que estar gran cantidad de tiempo con cuidadores, que le estén conversando, viendo cara a cara el contacto visual y de esta manera este niño vaya formando ese cerebro en base a los pensamientos que ese adulto le está transmitiendo mediante el lenguaje. Entonces, por eso la importancia de que esta corteza cerebral, esta parte del cerebro se va desarrollando y no termina de madurar sino hasta los 25 a 28 años, de esta manera los adolescentes. Por eso es que los adolescentes muchas veces, este es el área del cerebro que mide riesgos y toma decisiones en base al criterio. De esta manera los adolescentes todavía están en una tienda completamente desarrollada. Ellos por eso con mayor frecuencia se los observan en situaciones de riesgo porque pueden ver una situación, no la evalúan de manera correcta y de esta manera pueden estar en algún riesgo que ellos no están conscientes de que están ingresando en ese campo. Entonces, de esta manera tenemos que estar siempre. ¿Qué es lo que les quiero transmitir? Que los niños, los adolescentes no tienen una corteza prefrontal desarrollada. No, pues, no tienen una corteza prefrontal desarrollada. Los niños y los adolescentes necesitan los niños y los adolescentes necesitan de estar con personas mayores que les estén instaurando la manera de pensar correctamente para tomar decisiones cuando ellos ya estén solos para que no necesiten que esté papá o que esté mamá cuidando qué es lo que están haciendo.